Y se dio a conocer el video del momento en el que un camión choca sobre un insurgentes que le informamos al inicio de este espacio. Esto ocurrió en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí va a haber el movimiento exacto, ahí está pasando el camión. Se atora con la rama de un árbol y choca, impactándose contra este muro. Esto fue en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Afortunadamente no iba nadie caminando por la banqueta. Se ve a un hombre que acaba de pasar y otro que venía avanzando hacia el lugar, pero afortunadamente no les ocurre nada y así es como, así de fuerte es como ocurrió este percance. Les repito, la caja de este camión se atora con un árbol y es el momento en el que pierde el control e impacta.